Es un gusto, es un gozo que la poesía nos convoque A ver, que un poquito más fuerte me dicen por aquí, no sé si está por ahí mi ingeniero de audio, que le subas un poquito Agradecemos mucho su presencia, Editorial Vaso Roto, la Cátedra Alfonso Reyes, la Feria Internacional del Libro Celebran con ustedes la poesía y el poder y la voz de la palabra aquí en nuestra ciudad, en Monterrey Les quiero comentar que para este evento se han unido muchos esfuerzos liderados por Janet Clarion de esta maravillosa Editorial ¡Bravo! Muchas gracias Janet, muchas gracias Armando Ruiz de la Feria del Libro que ha sido pieza fundamental para que esto se lleve a cabo Muchas gracias Ana Laura Santamaría de la Cátedra Alfonso Reyes Les comento lo siguiente respecto a este evento en especial Es una experiencia múltiple Podríamos llamarla, sin invadir los terrenos de Rocío Cerón, podríamos llamarla una experiencia transmedia Aquí afuera hay un taller móvil que se llama El Chanate, en el cual varios artistas han tomado los textos que aquí se leerán esta noche para hacer obra gráfica Los invitamos a que conozcan este taller móvil, el Chanate que va a estar aquí afuera y que está durante la Feria del Libro en estos días Por otra parte, otra de las cosas que hemos experimentado en esta feria también Ha sido la obra de Armando Alaniz, quien nos ha regalado sus letras y sus muros para darle voz a estos poetas que hoy nos acompañan Muchas gracias Armando Y también quiero dar un agradecimiento muy muy especial a Armando Ávila Es un estudiante de Ingeniería en Producción Musical del Tecnológico de Monterrey Que hizo música especial para este evento Ya estuvo aquí hace algunos minutos Lo van a poder disfrutar cuando subamos esta grabación Cuando la subamos a nuestro canal de Youtube de la Catedral Alfonso Reyes Podrán disfrutar de la creación de este talentoso chico Armando Ávila Pues sin más preámbulos les voy a presentar a los poetas que nos acompañarán esta noche Para que nos lean un poquito sobre su obra Gabriela Riveros, una muy querida poeta regiomontana Sus cuentos, poemas, ensayos, sus cuentos infantiles Han obtenido más de una docena de premios nacionales e internacionales Y se han publicado en antologías y revistas de México, España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos Sandra Lorenzano Entre sus obras destacan escrituras de sobrevivencia Narrativa Argentina y dictadura Mención especial en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas El poemario Vestigios Y las novelas saudades Fuga en mi menor La estirpe del silencio Luis Armenta Autor de los poemarios Voluntad de la Luz Desascendencia Ebriedad de Dios Luz de los otros Entre muchos otros Sus libros y poemas han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, catalán y muchos otros Actualmente es director de Mantis Editores Encia Verducki Ha colaborado en distintas revistas y suplementos culturales, nacionales e internacionales Ha publicado los libros de poesía, cartas de usurpación y el bosque de la hormiga Así como la autoficción, 40 grados a la sombra y el libro de testimonios, los segundos y los días Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, hindi y polaco Pues demos comienzo a esta velada, deseamos que la disfruten mucho Vamos a escuchar primero a Gabriela Riveros Posteriormente a Sandra Lorenzano Luego a Luis Armenta Y finalmente a Encia Verducki En dos rondas de lectura Muchas gracias, bienvenidos y que lo disfruten Muchas gracias Perla Buenas noches Es intimidante estar frente a personas que tanto admiro, que tanto quiero Muchas gracias Maestro Raúl Zurita por acompañarnos esta noche Lo escuchamos todos los que estamos aquí Y muchas gracias por haber bajado aquí con nosotros Gracias Janet En la orilla de las cosas Cuando niña navegué en un lago insomne En ese espacio vasto y sombrío donde la noche se sueña a sí misma Atendí geografías pobladas por el ojo vigilante del vestíbulo Disfrazado de candiles o de abrigos mustios Cuando niña acaricí el frío del suelo Ahí despilaron ejércitos de sombras retorcidas Y la impotencia de no poder curarlo a él Murmullos Y la certidumbre de que algo o alguien Los rarrámuris o los demonios o la suerte Me habían señalado complacidos En ese destino que no atinaba a descifrar Cuando niña trencé con cabellos lisos La melodía que brotó del piano El silencio después de cada nota Y la sombra que dejó la tarde en la orilla de las cosas Una vez tuve once Los años se me salieron de las manos Diez dedos no eran suficientes para retener la vida Los demonios de la infancia Alargaron sus tentáculos de insomnio La cicatriz de mi padre no era de bala Mi hermano jamás se curaría Ella no podría perdonarme Mi tío tenía otra mujer Dos hijos del silencio, del alcohol, de las ganas Las palabras que importaban no se decían Que él mató a un hombre Los silencios eran timón El amor se guardaba entre vegestorios Dentro de arcones con cartas Amasadas en basureros, estiércol, vidrios rotos Mi mejor amiga creyó Que su papá tuvo cáncer Me hicieron guardar silencio Su padre tenía sida Varios rostros, fiestas de culos y pelucas Yo me reclinaba en su lecho Lo besaba en la mejilla No quería contagiarme de su ejemplo de buen padre Con hijos y esposa fiel Y pensaba en esas fiestas Con sus hijas con listones lindos Guardé su secreto veinte años Una promesa absurda Un peso enorme que no me cupo Aprendí que la traición a veces salva Y bajé la mirada cada día Tarde, noche La muerte es el sonido de una flauta Que no conduce a ningún lado Una vez tuve once Y supe que vivo suspendida En una grieta de espacio sin tiempo Voy a leer un poema un poco más largo Que está organizado en algunas partes Que se organiza el Requiem de Mozart Voy a hacer una pausa entre unas partes y otro Para indicar que hay un cambio de momento Arqueólogo Arqueólogo Introitus Te espero desde niña He buscado un arqueólogo Un hombre que no descanse hasta desenterrar mis ciudades El origen que sostiene mi mirada Requiem eterno Requiem en re menor W.A. Mozart Queja el 626 Coro de San Petersburgo En los kioscos de los grandes bulevares Mi composición predilecta El imperturbable ritmo del Kiri Eleison Un día es ira y furioso y tempestivo Los ríos subterráneos del rex tremende Kiri Eleison La iglesia de San Luis en Lil pasa desapercibida El portón cruje sobre el silencio de piedra y luz dorada Arcos, nichos, columnas Se elevan una plegaria de siglos Camino alrededor de la escultura del rey a caballo Su dedo señala un horizonte inexistente Suelo de ajedrez danzante y techo lejano Los santos a veces lloran luz de luz De velas, peticiones, barrocas Surge un susurro enterrado en mi cráneo Te he buscado en todas las miradas Sujeto la soledad entre mis dedos Desde que fui niña Y arrojé piedra bola junto a mi abuelo Desde que descubrí la sombra Que deja la tarde en la orilla de las cosas Desde que tuve once Y los años se me salieron de las manos Díez ira e Él se dirige hacia mí Escurre la primer gota entre mis yemas Algo se desata en mi interior Un insecto alza vuelo en medio de la tarde Y aquellos ojos moros La ciudad se escabulle por las alcantarillas Por el río, por mis venas La sonrisa detrás de la sonrisa Ellas preguntan Me responde solo a mí Labios delgados Piel tostada Je déjato en vilé Je ne fa palón Separé moi un plaza Côté de la tien Rex tremende Por un momento ajeno a los espectadores Reina el silencio dentro del silencio El director alza los brazos Nos sumergimos en el requiem A veces él sonríe O cierra los párpados El ritmo con la punta del zapato Junto a los coros Vislumbro la historia de mi vida Cincuenta minutos Imágenes, sonidos Apisonados allá Del otro lado del océano Me pide que lo espere Recorro de nuevo la iglesia Veo sin ver su cuerpo alto Agnus Dei Salimos por el portón Avanzamos sobre preguntas En inglés, francés Hasta cruzar el puente Sobre el Sena Y el de la Cité El corazón de París Veintiséis años y exiliado Padre muerto En coche bomba Luego su accidente Sus amigos No sobrevivieron Masacres que el FIS Realiza día y noche Él vino a Francia No ve a su madre Ni a su hermana Un hombre falso Para huir de Argelia Sus muertos Reviven en ese espacio Invisible Evocado por las palabras Continentes Rostros Voces dispersos Que nos hermanan Frunce el ceño Y fija su mirada En el horizonte Azul dorado Cincelado Cincelado por cúpulas Puentes y palacios Al final de la calle Vuelca su mirada Inmensa y oscura Custodiada por pestañas Tristes Nariz angosta y alta Como los relieves Persas de Louvre Fómulos marcados Nos leemos en la comisura De los labios En sus dedos De cirujano Cruzamos el río De nuevo Una orangina Y un café Frente a San Michel Cinco días Para volver a casa Recordare En la Sorbonne Los cursos Terminan a mediodía Las clases Se vuelven eternas Cada día Me espera puntual Caminamos Conversamos Y la foto De su hermana Y la de su perro Labrador Comemos kebabs Y baclavas En el barrio latino Crepas En el barrio De la ópera Sobre Argelia Y su familia Pregunto Ser médico Cirujano Partero Pregunto Los cuerpos De chiitas Y sunitas Son iguales Pregunto Ser mujer Y ser árabe Pregunto Santuarios Pegamos Pósters Parroquias Conciertos A diario Vivaldi Bach Hayden Un recado En las tumbas De Cortázar Y Baudelaire Foto en la casa De Victor Hugo En Place de Boche Y el teatro Diminuto De la cantante Calva De Ionesco En Rue de Luchet Carmina Burana En la Saint-Chapelle Me cuida Sin tocarme Nuestro reflejo Asalta Los escaparates El amor Es un estado Mental Viene En la desembocadura La poesía No existe Confutatis Maledictis Julio 25 De 1995 Salgo De la estación Saint-Michel Un estallido Dicen Que los argelinos Ponen bombas Él tiene su historia Él tiene su historia El gobierno de Francia La suya Todos los días Me espera en la puerta Los atentados Aumentan la discriminación Barrio Suelo empedrado En su departamento Viven otros argelinos A veces sonríe De lado La nostalgia También es una grieta Lacrimosa Quedan dos tardes Y otra bomba Sanctus Son argelinos Nos dicen Voces crujen dentro Alguien que me habita Imágenes que me visitan Sin saber de dónde Antes de conciliar el sueño Rondan la noche No volveré a verlo Benedictus Nos sentamos en una banca Sin respaldo Los jardines de Luxemburgo Uno frente al otro Mis pies cuelgan En el suelo Hay césped fresco Y semillas Sicomoros Platanes Tocan el cielo Todas las personas Que ha querido Se van Cada vez que llama a casa Malas noticias Eres un ángel Dice Encontrarás un hombre bueno Te casarás Tendrás hijos No digas eso ahora Se le destine bebé Tu te irás bien bebé Tu écrites livres Tu serás un étoile Dans mon ciel Je t'aime bebé Comunio Fila para documentar equipaje Ingreso a revisión Lux eterna ¿Dónde estarás? Tu patria Tu madre ¿A dónde se llevó El destino? Tu fuerza Tus ojos Tu aliento Amén Creo que nos vamos a estar rotando Bueno Hola Buenas tardes A todas A todos Gracias Janet Por esta invitación Gracias por la edición De herencia Y en realidad Para ser totalmente feliz yo Y creo que para hacerlos felices a ustedes Yo no debería leer mis poemas Sino los de Raúl Zurita Pero aprovechando que está acá Pero bueno Me toca leer los míos Este libro es una historia Va contando una historia Y le pedí a Janet Que ella eligiera Cuáles poemas Se podían leer Sin perder totalmente La historia O sin que la historia importara Así que es eso Lo que voy a leer Y empiezo Con justamente Una frase Una frase que acaba de decir Raúl Zurita En su charla de hace un momento Él dijo Hablar Es hacer Presentes A los muertos Así que ese ya El epígrafe De esta lectura Porque esto es lo que intenta Este libro Y supongo que todo lo que escribo Operaron a Irene Dice mi hermano En su mensaje Y si no agrega nada más Es porque no hace falta Sabemos de qué está hablando Irene tiene tres años más De los que tenía Luisa Cuando entró al quirófano Y casi treinta más Que aquella mítica hermana De la abuela A la que la enfermedad familiar Mató en pocos meses La fotografía de la tumba La muestra tan parecida A mi madre Que me provoca escalofríos De pronto No recuerdo Si en todos los cementerios Hay fotos O solo en los judíos No hay dolor Solo una sombra Algo apenas perceptible En el ultrasonido Después vienen los médicos Los quirófanos El corte El miedo No todo en ese orden El miedo Siempre Y la cadena es larga Una más de las mujeres De la familia La culpa Es del gen Adonai Y antes También antes El miedo El corte Los quirófanos Los médicos ¿Desde cuándo? ¿O solo un largo rezo Y ahora sí El dolor Y los hijos Alrededor de la cama Hijos para salvar Cada día El universo ¿Quién podía saber Cuál era realmente El elegido Por el Señor? Treinta y seis Justos Nos salvarán Yo Tú Huella tan ajena Tan distante Que vuelve Tanto tiempo Después En otro cuerpo Solo una sombra Que quisiéramos No reconocer Detrás del silencio Los gritos Agazapados Copian una historia Cualquiera Porque cada uno Recibe su herencia Aún sin quererlo O sin saberlo La mía Son esas veintidós letras Veintidós consonantes En una lengua Que apenas conozco Y de la que no sé Cómo apropiarme Letras que construyen El sentido De las ausencias Un nombre Y otro Y otro más Y es sagrada La ofrenda De la sangre Desata a tu hijo Le dijo Dios a Abraham Que el sacrificio Le otorgue Su propio camino Y su voz única Y una voz única Hablamos poco De las historias viejas Siempre hay algo Sobre lo que es mejor Callar Un rastro Una huella Una sombra De mirada esquiva Los nombres Los nombres Junto a cada una De las fotos No recuerdo Si también Las ponen En otros cementerios Aquí solo mi madre No dejó su nombre Prefirió la ceniza El viento El viento El agua De su madre De su madre La memoria La memoria del cuerpo De nuestras mujeres Es implacable Despertó al día siguiente De su cumpleaños Dándole gracias A un Dios En el que nunca creyó Compró pinturas Pinceles Y telas Y pasó el resto De su vida Buscando el lado Más colorido De la realidad Murió A los 90 años Siempre me sorprende Que en esta ciudad Amanezca lloviendo No es lo usual Pero sí lo es allá Al sur De todos los sures Botas de goma Piloto Y la ansiedad Por llegar a la escuela Donde seríamos Muy pocos Barro Una humedad Que enloquecía A los mayores Esa era la realidad Nuestras mañanas De invierno Agosto Esa hora amenaza Que late Bajo un verano Que me es ajeno El cuerpo Se me vuelve Murmullo feroz Violenta espera Para un desenlace Quizás intuido Tal vez Ni siquiera yo Desea arriesgarme Proponiendo vocales Frente a cada vacío ¿Quedaría completa La historia O sería Cuento del cuento Intuición fugaz Sin nombre Sin la imagen Que recuerde Los rostros perdidos Pudo haber sido En cualquiera De las llamadas Pudo Pero no lo recuerdo Como si entre La noticia Y yo Hubiera habido Un muro De ecos Confundiendo La dirección Del sonido La frecuencia De los latidos Que seguramente Sonaban Al otro lado De la lata Con piolín Noticia enviada Viaja con una longitud De onda Que ignoro Para llegar A instalarse Entre mi desidia Y la garganta Difícil equilibrio Juro Juro que lo intenté Tengo en otras páginas A un músico alto Y un tanto desgarbado Que camina Por una playa Solitaria Pero vuelvo Una y otra vez A esta historia De pieles Y mujeres Pierdo fácilmente El hilo De los cuentos Prefiero Enredarlo En la sombra De cada una De las letras Es mi manera De sembrar El trigo Que se volverá Panásimo Celebro así Los colores De mi abuela En sus pinturas Y hago honor Al tamaño De mis venas Eso pertenece A una parte Que se llama Herencia Justamente Como el libro Y ahora voy Con un par De fragmentos De derivas Y óxido Prefiero El oleaje Del muelle El olor A mar Las manos Callosas De los pescadores Que arreglan Las redes Vengo De la tibia Página Leída Con devoción A la luz De una vela De las 22 letras Y su pacto Con el universo De esos rezos Está hecha Una parte De mi carne Pero se escuchan Las olas Entre cada palabra Y los cantos De los que regresan Al caer la tarde ¿Qué lenguas Habrá conocido Ese torrente Que hoy le inunda La voz? ¿Qué arrullos Habrá escuchado Y cantado? ¿Desde dónde Esa memoria Que se vuelve Óxido Nombres Silencios? El balbuceo Es sendero oscuro No hay azogue Que contenga Su aliento Olvidar Las cenizas El panásimo Que hornea El Amazonas Olvidar A los que nunca Llegaron A existir A los que no Tuvieron nombre Ni memoria Empezar Empezar por los veranos Quizás Por el sol Por las cigarras Que inundan El calor Y el polvo La tierra seca Por la que pedalea Toda velocidad A la hora A la hora de la siesta Alguien riega Los malbones Y finalmente Las palabras No dichas Los nombres No pronunciados Los deseos Cancelados Las historias No contadas Los cuerpos Jamás acariciados Las fotografías Recortadas Las páginas Arrancadas Los libros Enterrados Un sabor A óxido Le sella La garganta Gracias Buenas noches Conocí a Janet Clarion Por un libro Que se llama Habilidad de Dios Que está contenido En agua recobrada Y como He tenido el privilegio De leer Entre puras mujeres Y de presentar Mi libro Entre la sección Dos Sesiones De puras mujeres Voy a permitirme Leer un texto Que quiere apropiarse Un poco De la voz Femenina De niña Me enseñaron Que yo era una manzana Los hombres El cuchillo Las mujeres Debíamos conseguir Que nos pelaran Se hundieran Hasta el mango En nuestra carne Y le dieran salida A las semillas Ya en espiral Con nuestra piel Deforme Oscura Por el tiempo El amor Podía ser Algún mordisco Un apretar Los dientes Y ser mujer Callando Pero yo No callaba Me decía En los poemas A golpes Como aprendió Su madre Fue lección Fue lección de mi madre La cocina Diente Lo tiré Lo tiré A la basura Sé Lo que hacen Los lazos En todas las mujeres Aunque sean Familiares Al encender El horno Hay silvia plat Te envidio Al picar La cebolla Lo recuerdo Las profundas Las profundas estrías De la garganta Son Mi paso De Dios A la intemperie Perdí mi casa Cuando llegó el alcohol Como el Mesías Después Perdí a mis hijas Una A una Pero rezaba Así Como callando Señor Esta es Tu sangre Tu madre Se nos muere Les digo A mis tres hijas Luego De cada sorbo Ellas Tan solo Lloran Muy Quedito Como diciendo Cuando Gracias Y ahora Un poema Sin héroe Del libro Más reciente Enola Gay Me queda Algo de pan Y queso En la mochila Un candil Parpadea Y miro El vientre Oscuro Del cachalote Que se traga Mi miedo Y posibilidades Recorro Esos tizones Que parecen Formar a los mamíferos Y los óleos Se escurren De los hombres Que están Agazapados En muros De metal Ese frío Que desprenden Los trazos De mis antepasados Hace una brisa Extraña Siento Que se acelera Mi enorme Embarcación Y con cada latido Me parece Que remo Contra mi propia Sombra Me refugio En las vísceras De mi B-29 Y el aceite Y el aceite Que escurre Por mi frente Es casi Un copo Nieve Que pronto Deberá tapizar Los techos De Hiroshima Y hacer corto El camino Hacia mi casa Allí Me esperas tú Mi madre Enola Gay Madre De haber cumplido Casi doscientos años Dura el día Que recorro Con mis ojos Más húmedos Y un botón En mis dedos Ya gira la verdad Con sus hélices Lácteas Y vuelve en mí El dolor De mis cartílagos La asfixia A mi garganta Ese deber pendiente Por no decirte Bob Mi Gia Joe Mi joven Peter Brugal Envejecí De golpe En este vuelo Dejé de ser El comandante Tibets Para vivir En los países bajos Y saber Que la felicidad Está en la nieve Más blanca Y más roja Tan caliente Como mi propio cuerpo Madre magma Y uranio Me hice mayor Detrás de tu mirada Poseído de animal Y sus derrotas En el régimen misión Espero que sus aguas Se separen Y junten de nuevo En la mirada Y en ese verde olivo Madre guerra Me estreches Y consueles Por lo que vine A hacer Si página Tras página Mi gaja Tras la piedra Vengo a cerrar un libro Que alguien me abra Los ojos de oliva Y de misil Escribir este poema Me ha dejado el derecho De bautizarte madre No como No la gay Sino como yo mismo La madre mineral De Bob Nunca será La guerra Tampoco Su granito La madre vegetal Con la que duerme Bob Es un avión De guerra Pero no Es el amor La madre Más animal De Bob Tiene mi propio nombre El hombre más pequeño De este océano Y si tú Relincharas Caraballo Serías Mi rosa eterna Si mugieras Yai Tendríamos Un Edén Sin embargo Nos dicen Y casi lo anotamos El único trabajo Que hacemos En conjunto Es detonar La bomba Abrir el paraíso Para nuestro país Comenzar El infierno Del imperio Del sol Nosotros Nos quedamos Justo Al centro Ay madre Kanakawa Verás llegar La nieve Desde el sueño De Akira Kurosawa Ay madre Superfortress No me dejes morir Tan blanco Y solitario Dame ese par De ojivas Que Bob Tiene en los ojos Como el último cuadro De toda mi existencia Que cuelgue De mis huesos Con su tizón Y cal Ay madre Corazón Atómico Bríndame una plegaria De ureano Enriquecido Y me abrace Completo Y detonado El animal Que fui Amé Todos los nombres Como si fueran tuyos Y no Me había fijado Que ambos somos G.I. Propiedad De la guerra Su derrota Ahora Sobra La nieve Ojalá Tú me amaras Como amas A los hombres Propiedad Del deseo No hay más Por recordar Dejo Caer De mí Todo El amor Posible El mundo Nunca ha sido Un sitio Más seguro Gracias Buenas noches Estoy muy agradecida Con el TEC De Monterrey Y con mi editorial Vaso Roto Y expiacionalmente Con Janet Que creyó Desde el primer día En Enalnov Y se atrevió A editarlo Y estoy muy contenta Hoy Porque Este libro La estructura De este libro Inicialmente Fue muy Platicada Y conversada Con Raúl Era algo Que tenía En la cabeza Y él empezó A ver Los primeros Diálogos Fue la primera Persona En el mundo Que vio Los primeros Diálogos Y estoy muy Emocionada De podértelos Leer Raúl Interrogatorio En el psiquiátrico De Volterra Uno Te envío Algunas noticias Que me llegaron En el sistema Telepático Parecen extrañas Pero son Verdaderas Yo soy Un astronauta Ingeniero Minero En el régimen Mental Esta es Mi llave Fabril Respuesta Uno Me arrancaron Los ojos Aunque las cuencas Están llenos Del cielo De Toscana Espejos Azules Dos gotas Suspendidas Y móviles Que observan El mismo muro De arcilla Cada mañana Me desgajaron La visión Del mundo Dicen ellos La nieve Manchada Con la eyaculación De nuestros asesinos Las colinas Minadas Con el silencio De nuestros asesinos La más Resguarda El peso Y el plomo De nuestros asesinos La córnea Es más ligera Y nada Calla A la verdad Del aire El desplazamiento De la nube Las formas De la nube La fragilidad Flotando Sobre nuestras Cabezas En esta brevedad De Volterra Paraíso De higiene Mental El mundo Posible Es el cielo Respuesta Dos Esa luz Aséptica Que lastima De Tampulcra Ese olor A medicina Que provoca El vómito Esta cima Del infierno Con veinte lavabos Y dos letrinas Por cada Doscientos Alienados Dos mil locos Respirando Al unísono El excremento Científico De la experimentación Dos mil cabezas Afeitadas Esta intermitencia En los focos De cien watts Por cada descarga Eléctrica En nuestros cuerpos Cuerpo Una pila Un puente Entre protones Y electrones Células nerviosas Rayo Que parte El encéfalo Como una nuez Células muertas No Yo no conozco Mi cuerpo Ni el deseo Al inicio Del ciroco No No reconozco Esa fosforescencia En la punta De los dedos No No sé quién es el otro En el espejo Con las encías Abultadas Ese que escribe Ecuaciones En el vacío Y repite hasta el cansancio Con los testículos Al aire Lo que no mata Fortalece Lo que no mata Fortalece Lo que no mata Fortalece No Yo no conozco Mi cuerpo Pero voy Hacia mí Respuesta Tres El expediente 241167 Ha capitaneado Más de 700 Huelos Con barbitúricos Ha visto La diversidad De la luz En el espectro solar Ha soñado Que su madre Le sonreía Detrás del vidrio Que lo separa En el pabellón Con sus manos Cubrió Las pequeñas cicatrices Las hendiduras De la aguja Hipodérmica No quería Perforar el sueño Horadar el cielo Madre efedrina Rescátame Madre de todas Las anfetaminas Devuélveme La voluntad Por un instante Escucharé Cien gritos Y cien gritos Más Se anidarán En la cabeza Señora Adrenalina Devuélveme La paz Alterada De quienes Viven Sin saber De estas Paredes Y barrotes Que me resguardan Lo hallaron Colgado En el árbol De olivo Desnudo Una mosca Erraba Por sus labios Respuesta Cuatro De niño Observé un tiburón enorme Medía quizá tres o cuatro metros Debió haber sido apaleado por no menos de cinco hombres en alta mar para que sucumbiera Yacía en una plancha de concreto A un costado Un tipo afilaba una cuchilla para reducir al pez en postas Jamás olvidaré la mirada extraviada La mirada vidriosa muerta del escualo Me persigue en el sueño y en el insomnio Respuesta cinco Escucho caer una por una las gotas sobre la tierra de Etruria El silbo del cielo es gemido Lo sé Dios no es perfecto Puede ser dolado quien arriesga la fe en el sitio de Volterra Las cárceles de la razón despojan al alma de sus formas Noche ámbar, oscuridad sin reposo Donde el relámpago es tortura Miedo de cerrar los ojos Y perderme en la insistencia del agua En el bautizo secreto del infierno Interrogatorio en el psiquiátrico de Volterra, cuatro Respuesta uno Mi querido, amado asesino A quien ofrecí la sien y las venas Que has insultado la condición humana Allanando mi carne con pródigos ensayos No sabes leerte a ti mismo No distingues entre la risa y el llanto Pero acallas el centelleo de la locura Y llevas al equilibrio en un bosque oscuro Ángel de la guarda, exterminador de neuronas Me has dado paredes blancas y techos altos Me entregaste al anonimato del número Y borraste el último recuerdo de una caricia Homicida que blandes la aguja Y dejas circular la muestra alcaloide de tu amor No me abandones Abrázame, abrázame hasta asfixiarme Respuesta dos La madrugada despunta los caminos del furor Los recovecos de la mente alientan la carrera En el espacio donde habitan los que soy Tres veces llega el mensajero Y entume el ánimo con cinco miligramos de jaldol La lucidez de signos y cifras se comprime en la nuca La agilidad del nervio se aletarga en el húmero La luz y su equilibrio se quebrantan en el ojo Entre omisiones, en las vacantes del día, respiro Inhalo y exhalo entre paréntesis Sin saber que queda afuera, sin saber que resta dentro Tengo embarada el alma No, no sé quién mira fijo al sol en la clánícula No, no soy yo quien observa la mosca desovar en el cristal No, no conozco al ciego de pupilas de plata No soy el vidente, pero vislumbro mi caída Respuesta tres El expediente 18-10-30 Es un soldado que sufre de valor artificial Tres tragos de grapa para el frío Fumar, aspirar con la boca inflamada Agazapado en la trinchera Un rifle en las manos Llera el sonido del disparo Llera el trayecto incierto de la bala Llera el saberse lejos Solo el aguardiente funde fantasmas en la niebla Mambrú se fue a la guerra Nadie inquiere este temblor de acero Este miedo como diáspora de hormigas Que irradia por debajo de la piel Qué dolor, qué dolor, qué pena En el puño caben las arenas de Avicina Entre las palmas los montes de Albaña Las noticias que traigo son tristes de contar Mambrú ha muerto patria Y el regimiento tiene seca el alma Qué dolor, qué dolor, qué entuerto Cada mañana en el patio del hospital Recuesta el cuerpo contra la pared Espera ser fusilado Respuesta cuatro De niño lapidea un perro Cincuenta piedras contra un patituerto Que movía el rabo cuando lisqueaba a los chicos del barrio Estúpida tribu de miserables Ajenos a los secretos del agua y la conciencia Mientras alguien velaba a las ballenas en el mar de Islandia Nosotros apedreamos a un perro Y en las noches aún perseguimos un refugio para eludir el llanto Respuesta cinco Dios, tu presencia me incomoda Lo que se hace y dice en tu nombre me incomoda Las maneras de mostrarte en Volterra me incomodan Prefiero el lenguaje cifrado de los ríos El suave vórtice en el caudal de Lera El silencio en las colinas Cuando el viento abandona el valle del Césina Y las nubes descansan en los ojos Entonces el dolor es lejano Para concluir Interrogatorio Postal Pabellón Ferry, sección 4 24 de noviembre de 1994 Se fueron Pietro, Silvia, Eduardo, Hilaria Arrastrados por la melancolía Todos están en el muro El hermano de Pietro, el padre de Silvia La mujer de Eduardo, la hija de Hilaria Tuvieron un cuerpo que enterrar Vieron las marcas de ligaduras y de piquetes en sus brazos La tráquea limada por el paso de píldoras y pastillas Acariciaron las huellas de electrochoques y de lobotomías Estábamos equivocados en nuestros defectos En los estigmas de la esquizofrenia En nuestras visiones de cielos púrpuras y santos revolucionarios Los errores eran nuestros La creencia, la fe era nuestra Nos acompañaba de día y nos atormentaba de noche El deseo que viajaba como tren bala Era de Luigi, Filippo, Pia, Andrea La exudación y la exactitud del dolor eran de ellos Alguien tomó las palabras de Luigi La piedra de la extracción de la locura de Filippo Los gemidos de Pia Los cortes en las muñecas de Andrea Las conversaciones y la música de la banda desafinada Los sábados en la plaza son nuestras La plaza es nuestra Así como el mercado y los aviones Sobrevolando el pueblo con sus vientres cargados de bombas Los estallidos y los muertos son nuestros Las preguntas a las que nadie daba respuesta Preguntas sin forma ni peso Eran de Piero, Mateo, Hilaria, Doménico Así como las piedras y la indiferencia ¿Quién puede explicar la transparente tristeza de Piero? Los temores de Mateo Las contusiones de Hilaria Los párpados cansados de Doménico Todos se fueron Pero cada expediente lleva sus nombres Detrás de cada número y clave están sus nombres Aquí estuvieron Pisaron la tierra húmeda Y asistieron en fila india Las fiestas de San Justo Patrono de Volterra Suyas las risas y las cintas de colores en el pelo Los alumbramientos Nuestro el largo pasillo al quirófano El olor superante en la piel El enjambre de moscas alrededor El aullido por la abstinencia y la ceguera Las costras, los sueños, los tajos Los errores son nuestros Nuestros los nombres, los caminos ceñidos de la colina Las lágrimas, la torpeza Somos los de adentro A un paso de estar a tres metros bajo tierra Dando carcajadas de llena Los alienados, los podridos de la mente Los distintos, los anímicamente desmembrados Somos los otros Somos nuestros Y sobreviví para contarlo Gracias Aplausos 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 Paraje Tres mecedoras se bambolean a destiempo Sobre un mar de polvo y huisaches Terraza suspendida en la tarde serena Y el calor de canícula colmado de cigarras Dos mecedoras amplias para ellos, la mía pequeña Mi voz de niña se torna enredadera Hileras de hormigas sin intervalos Cadillos atrapados en mis calcetines El abuelo es mezquite silencioso La abuela sauce que silba y canta Paraje contra el dolor del mundo y su mano la vida entera Ramas sostienen la luna, murmura la radio Dormimos en catres de lona, dos grandes, uno pequeño Espejo de acequia escondida, de sauces llorones Las bateas desperezan la mañana Y con el canto del gallo la vereda se esparce de flores En las ruinas de adobe los primos La víbora finge su muerte Huevos de rana mermelada de higo Emilio de huella un cabrito Exprime el cuero de un marrano A machete el abuelo troza piloncillo Regreso a casa en aquel safari Tiempo suspendido sobre el cascajal Once cruces con flores de plástico y polvo El abuelo es mezquite y silencioso La abuela sauce que silba y canta Itinerarios Una vez y otra Desde que con dedos de niña Arrojé piedra bola al río florido junto a mi abuelo En aquel pueblo enmarcado por enormes nogaleras Cubierto de polvo y silencio De un cielo que solo ahí brilla incontenible Contrastando con muros desteñidos Desde aquel río desierto sobresalen dos torres de parroquia antigua Encalladas en su deseo de sobrevivir A parvadas de hurracas que ensordecen la tarde A generaciones que parten al olvido A un muro reventado por el salitre Al esplendor de las rosas en los patios A la oscuridad de alcobas clausuradas Al cementerio donde descansan quienes fueron aliento Canciones de cuna La mirada sobre las cosas Una vez y otra vez Desde que salí del pueblo Con el pueblo dentro Llamé con desmesura Con el desaliento que deja una diosa apresurado Sin saber que una vida entera no es suficiente Para borrar un rostro Desde entonces ríos subterráneos me recorren Pronuncié aquellas palabras de adolescencia remota Palabras que hiciste tuyas al caer la tarde Y que olvidé con los años Un lecho de cicatrices burdas y maltrechas El destino cambió su cauce Una vez y otra Me desplegué en mil rostros y ciudades Hacia las vidas que llegaron después Recorrí otros pueblos Encontré guerreros de arcilla Cascadas y tambores en el vientre de los Alpes Ruinas con volutas y penachos La mirada del arqueólogo Urgó en mi fondo Pestañas de argelino exiliado El cuerpo despedazado de su padre Por el coche bomba La exuberancia de catedrales Cual paraíso imaginario Las yemas que abrieron paso Al lenguaje del deseo La góndola suspendida en canales fragmentarios de la noche Recorrí ciudades de vagabundos Piezas de museo Suspendidos en la mudez del pasado que nos hermana Portadores de cartones con mensajes Extractos de historias que penden al filo de nuestra memoria Una vez y otra De pie frente al oráculo Desentrañando la profecía Llegaría el hombre llano La vida en que fui madre Un cuerpo de útero que desembocó en cascada y vida En remanso de días y noches sin frontera En voces, miradas El recuento de lo que he sido Una vez y otra vez y otra más Sin descanso Ese recorrido en la espiral que llevo dentro En la imagen de un mandala que conduce al centro Donde confluyen todos los itinerarios Los de la memoria y el olvido La piedra bola que arrojé cuando niña junto a mi abuelo Las palabras que me llevaron a otras vidas El vértigo de voces y rostros del mundo Donde al final todo desemboca En ese instante de inmovilidad y silencio Gracias Bueno, hola otra vez La idea es ahora en esta segunda ronda Leemos cinco minutos o menos Y con eso cerramos Así que yo voy a leer cuatro fragmentitos Creo que son La voz estrellada contra el vidrio Es balbuceo Pura orfandad de la lengua Un murmullo casi inaudible Eco de otras historias Como el ángel bajo el cielo en blanco y negro Pero es otra vez la ciudad de antes Y el frío carcome las palabras que poblaron las tardes de leche tibia Y olor a pan tostado El invierno aquí es interminable Y esto pertenece a una parte que se llama manos Antes de tus ojos suave hermana Las moscas se resecaban sobre la tierra Eso es lo que dicen los cubos con los que juega hacer poesía Haycups se llaman No le interesa hacer versos de cinco y siete sílabas Sino dejar que las palabras fluyan Confiando en el azar y en el misterio de las imágenes Suave hermana Le molesta el adjetivo Sacude cuatro dados a ver si el nuevo resultado es mejor Tortura, superficie, clamor, agua Tampoco Se queda con la suave hermana Combinar reseca con agua es demasiado obvio Tortura es una palabra que no le gusta Leyó alguna vez los testimonios del nunca más Ayer alguien le contaba Que también a los migrantes centroamericanos Les arrancan las uñas Uno de ellos Apenas un adolescente No se atreve a salir del albergue Lleva meses encerrado ahí Llora en las noches Cuando duerme Grita Empezó muy chico a ganarse unos pesos Asesinando en su país A quien le señalaran Dice que cuando cierra los ojos Se le aparecen los rostros de esos muertos Quiso llegar a Estados Unidos Para reencontrarse con su hermano mayor Lo detuvieron en la frontera En la del sur Lo torturaron Y ahora grita por las noches Ella se mira los dedos Y las pequeñas gotas de sangre Otra herida en la muñeca izquierda La tiene desde hace varias semanas Le había parecido que ya estaba cicatrizando Pero hoy vuelve a ser De un rojo encendido Se quitará la costra en sueños Cierra los ojos Y desliza el nombre amado por el paladar Como en el antiguo ritual El nombre es cuerpo Memoria Y deseo Ceniza vuelta a historia Bajo la lluvia La tierra amazónica Devora a sus ancestros Dicen La antiquísima tribu Amasa con cenizas El pan del recuerdo Y cada uno es el universo Y cada uno es huella Rastro Hurgar Dicen unas líneas Hurgar en la voz Si no hubiera óxido En la garganta Tal vez Canto tartamudo Gracias Me despido con el poema que cierra Greetings to the family También publicado por Vaso Roto Y le dedico la lectura a María Rivera Presidenta del PEN México Hola al aire La luna Y al enebro Al filamento verde Que nos conecta con la tierra Que elegimos Nuestra casa Nuestra ciudad natal El último reposo Donde la muerte No tendrá más dominio Y ni el tallo se funde Al álamo Y al roble Adiós al río A los cereales Y al insomnio Adiós al posesivo De él O de ella A los pronombres nuestros Que están en él Y en ti Hola Al corcel estampado En la chaqueta negra A la camisa blanca Arremangada Hola Al vino caimán Adiós Al rey lagarto Y Dilan Tomás Cabalgo Luego existo En la mano de Dios Está la brújula Más rápido que veloz Porque siendo más breve La palabra veloz No tiene el mismo movimiento Ni se desliza igual Por los oídos Tampoco queda firme Junto al río Como el árbol Del no nos moverán Mucho menos azul Es el cabello Si se agita Y sumerge En las aguas celestes Donde se pierde un hijo Hermoso niño Una sobrina Un músico Un cantante Adiós A todos esos rápidos Del río Adiós al lobo Hola Al olvido Y a la resignación Adiós Al sida A las flores sexuales Que nos desbarataron Hola A la mariposa Prendida en la cabeza De cristal y un alfiler Hola Al vértigo esforzado Del ascenso Y descenso Del infierno Al asidero Donde trabar el pie Y se descubra Esa adicción Sobreviviente A las versiones Prozaicas De los druidas Más que del hombre Hablamos Del idioma De quien ha sido En Gales Por un exceso De agua Nos dicen Los astrólogos Se murió En Nueva York Según los médicos Por una sobredosis De alcohol Y de morfina Adiós Caro papá Hola señora Dulce muerte Este día Que ahora vamos Tejiendo En mi casa Estremecida De mar Y vino lila En pobre paz Yo canto Al bosque giratorio Y bajo el bosque lácteo Desde estas hojas De árbol Que han de volar Y caen Para que ustedes Sepan lo que yo Un hombre gira En rudo cabalgar Mientras el río Lo traga Con el mejor amor El demasiado El nunca suficiente Adiós Al himno Las profundas Campanas Del ahogado Hola A la pobre paz Que el sol Pone en lo oscuro De este campo Bendecido de sangre De árboles genealógicos Nos moverá el amor Aún se mueve el río Donde aullo Mi derrota Adiós Al hombre borrascoso A la mitad Que fui El míope Sordomudo Que perdió La razón De la luz En tus ojos Este Es el grito Ya no nos moverán De sus orillas Pero la orilla Es larga Y cubre Todo el mundo Esta grieta De luz Es el futuro Si el diluvio Florece Cabalgaremos Solos Gracias Bueno Ahora sí Un último poema Y nos vamos La última Y nos vamos Groenlandia Uno En los días recientes He pensado en Groenlandia En los Sinut Y su lengua Trato inútilmente De pronunciar Sus nombres Leí que las distancias En Groenlandia Se miden en Zinic En sueños En el número De pernoctas Que dura un viaje Por momentos Recuerdo La blancura De Nuc Como si se pudiera Añorar Lo que no se conoce Dos Y si Groenlandia No existe Si en realidad Es un sueño Un pensamiento Bajo cero Para recordar La alquimia Del agua Entonces Existo O soy parte Del hielo Tres Todas las respuestas Están en el hielo En las vetas Del hielo Eres tan lejana Groenlandia Dilatada Como la noche Inabarcable Y lenta Flotas Hacia los polos Ocultando Tus misterios Que existe Debajo De tu estado Sólido Del silencio Compacto De la densidad Más ligera Que el agua Muero En el ardor De tu abrazo En el deseo Helado De tu caricia Muero De ti Sin ti Cuatro Extraño Lo que desconozco Y no sé Dónde encontrarlo Las referencias Geográficas No me son Suficientes Si yo pudiera Tenerte Asirte Pero tu esencia Inasible Pesa más Que mi nostalgia Te desvaneces Aún Sin conocerte Cinco Tu nombre Es un continente Calat Nunagro Lan Tu nombre Es una herida Una elipsis Una isla Entre el Atlántico Y el Ártico Tu nombre Es el deseo El olvido Es la tundra La corriente Del labrador Tu nombre Es un destello En la nieve La bahía De Bafin Y el estrecho De Davis Tu nombre Arde Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos